No sé qué tiene en tus ojitos, que me vuelve loco, que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos La forma de comprender, o el modo de adivinar, mis pensamientos No sé, 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 no sé qué tiene en tus ojitos, que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Jamás podré ya vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño Pues a tu lado mujer, tengo que reconocer, soy como un niño No sé, 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 no sé qué tiene en tus ojitos, que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos La forma de comprender, o el modo de adivinar, mis pensamientos No sé, 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 no sé qué tiene en tus ojitos, que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré ya vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño Pues a tu lado mujer, tengo que reconocer, soy como un niño No sé, 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 no sé qué tiene en tus ojitos, que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco